¡Buenos días, tardes y noches! Yo soy DranSV y aquí estamos en el siguiente capítulo del New World Mod Pack Bueno, esto es la continuación de la anterior, ¿vale? Se ha quedado un poquito más el quarry ahí funcionando y tenemos cobblestone para parar un carro Así que vamos a ver si podemos hacer una cosa loca ¿Vale? Como veis he cambiado la interfaz del del NEI pero sigue yendo como el puto culo y no sé por qué, tío No sé, tío No, esto es pipe No sé de caso Vale, esto vamos a coger cristal porque también hay que hacer un pequeño tweak ahí, que va a hacer esta tubería Se hace con tin ¿Vale? Creo que tengo un poco de tin Uy, cojo cobre, de puta madre Vale A ver Esto Solamente necesitamos una Uy Pero bueno, con ocho pues también vale Vale, eso por ahí Eh, ahora Vale Quiero hacer del minifactory reloj AD Eh, a ver Se quedó un poquito pillado No sé por qué pasa esto Desde luego Me han dicho que es por el tema del ordenador No sé, tío Eh, a ver Este es el que quiero Deep edge storage unit Vale, le damos ender pearls Ejo ender Por eso he ido a por Blade Rod ¿Vale? Y como tenemos Tres de oro Y vamos a conseguir más adelante Vamos a Convertir todo esto A ver si Con esto tenemos suficiente Para poder hacer Las Estas que necesitamos Ocho Necesitamos tres y dos Cinco Ah, por de puta madre Cinco Vale Me sobra Me sobra esto Muy bien Vale Cinco Y ahora Cogemos esto Juntamos así Vale Y Eh ¿Qué más será? ¿Dónde estás? Aquí Eh, plastic Que debería de tener aquí Vale Ok Vale, pues en teoría ya está Deep edge storage Vale Y esto mola porque Eh, podemos decirle El tipo de item que quiera Y esto almacena Puf, esto almacena un montón Así que lo vamos a poner Y Vale, ahora tengo que decir otra cosa Que la verdad que Han triunfado mucho Bueno, me han pasado una config ¿Vale? Del InMibis Microblocks Que como veis Eh Hace que funcione el tema De los De las Covers ¿Vale? Con El Tiene un poquito de glitch Pero bueno No pasa nada Eh Con las tuberías estas ¿Vale? Tiene un poquito Ya le digo Tiene un poquito de glitch Por el tema este Y bueno Esto para Para que funcione Es bien sencillo ¿Vale? Eh Lo ponéis primero el cover Y luego ponéis la lever ¿Vale? Y ya se queda Se queda así La verdad que Muchísimo mejor ¿Dónde va a parar? No jodas Vale Y nada Vámonos Vámonos para la quarry Y vamos a A poner esto Porque ya os digo Es un montón de De No sé si son Dos billones O una cosa así Que puede almacenar Vamos a poner Dos para el cobblestone Uno para dirt Y No sé Y lo demás Pues Pues ya Nada Lo demás En cofres normales Luego lo iré A ver como lo puedo hacer Para vaciar esto Ah Y he hecho un World and shot También Lo tengo ahí arriba Para que se cargue Y aquí Creo que voy a tener Que hacer otro también Así que Pero bueno Vale Esto voy a hacer una cosa Voy a Eh Parar esto Para que deje de funcionar ¿Vale? Vale Esto cuando deje de funcionar Que ahora tiene energía interna Y esto tío Carga coño Por dios F3 Más A Ahí Correcto Juego de macho Vale Vale ¿Esto ya ha parado? Si Vale Ya ha parado Vale Pues vamos a quitar Esta tubería de aquí Esta Esta Vale Y aquí vamos a poner Vamos a ponerlo separado Vamos a ponerlo así Vale Estos cofres están llenos ya ¿Vale? Están llenos ya de cobblestone Y de mierda ¿Vale? Así que lo vamos a poner aquí Y vamos a coger Uno de cobblestone Uno de esto Y casi que Casi que Casi que Casi que Que gravel También lo vamos a poner Sand no Porque sand No Vale Vamos a coger otro de cobblestone Vamos a poner Ya os digo Dos de cobblestone Vale A ver Esto Ya os digo Tiene un montón de Vale In In arriba Vale Out Nada Esto para configurarlo Vamos a ponerlo que entre por arriba Vale Muy bien Vamos a meter Aquí Vale Y si meto otro Como veis 64 Vale Entonces esto lo vamos a dejar así Vamos a poner aquí Esto también 64 Vamos a poner Esto aquí también Y le hemos dicho Que también iba a poner Gravel Vale Gravel aquí arriba Vale Muy bien Y ahora vamos a poner Este tipo de tuberías Vale Que lo que hace es Primero Llena el inventario este Y luego continúa Vale Básicamente Es eso Vamos a poner esto aquí ¿Qué dices? No se conecta con esto What? No me jodas En serio Y esto que se tiene que conectar Con tuberías A lo mejor Vale Vale chicos Pues nada Voy a Voy a cracear 8 De las De stone Vale A ver Aquí Coño Vamos a ver ¿Esta conecta? ¡Ajá! Esta sí Vaya hombre Estas tuberías que son demasiado pobres En fin Racistas Vale Y claro Y esta Hostia pues ahora esto es un problema Ahora no me va a conectar esto ¡Me cago en! Vale A ver Vale No pasa nada No pasa nada A mí Me vais a A tocar los webs Un pijo A ver A ver Aquí tuberías de madera Que esta en teoría Conecta con todas Y a ver que tal Porque macho Vaya tela ¡Ajá! Cabrones Vale Bueno Pues en teoría Estos también están llenos Debería de hacer Lo siguiente A ver A ver A ver A ver ¿Cómo está el tema? ¿Aquí cuánta madera hay? Uy Solamente hay una Mierda Vale Vale Voy a quitar A ver si puedo quitar este ¡Eh! ¡Tan-tan-tan-tan-tan! ¿Cómo? ¿Cómo me gusta el magnético, tío? Demasiado OP Vale Sí La verdad que está rotísimo eso Pero bueno Esto por aquí ¡Ah! Pero con esto conocemos una Mierda A ver Más Necesito más Necesito más Me falta una A ver Ouch No, pero esto no me sirve, coño Tiene que ser Madera buena No me jodas, tío ¿En serio? ¿No tengo madera buena por aquí? Joder Me voy a tomar por culo Que me tengo que ir ¿En serio? En fin Vale Esto más para meter En el sistema La Ahí estamos La madera La madera, coño La Ya lo diré Ay, con el payo que no le sale Eh La cobesta, coño Vale Ahora vamos a ver Esto más porque nada Es para eso Para meter Esto en el sistema Que lo voy a poner Mayormente Aquí ¿Vale? Vale Eh, vamos a ver Vamos a hacer la prueba Yoink Vale Vale Esto ya está funcionando Vale Ahí va Debería de meterlo aquí En teoría A ver Ajá Ahí está Como vemos Vale Muy bien Ahora la dirt Tiene que pasar de largo Correcto Y meterse aquí Esto Esto Pero un huevo O sea Y esto Mal Vale Esto pasa de largo Se ha metido aquí la esta Muy bien Las Me importa Lo que vienen siendo Tres pimientos y medio Vale Aquí va la Vale Y aquí irá la Gravel Esta Gravel de aquí A ver Vamos a ver Corre Que te veo lento Muy bien Sí señor Vale Nickelado Vale Pues nada Lo dicho Voy a dejar que funcione esto un poquito A ver si llega más para abajo Voy a vaciar esto Y lo voy a meter Aquí Básicamente Incluso creo que voy a hacer El viejo truco de Esto funcionará A ver No 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 funciona Vale Vale Ok Vale Pues Nada Lo dicho Voy a meter todo La cobesta en esta Aquí en los sitios estos Y vaciar estos Para dejarlos solamente Para los ores Y toda la Lingotada Y toda la mierda esta Y nada Volvemos Vale chicos A ver He estado un ratillo Aquí esperando Y he cogido He ido cogiendo Los cristales Y los polvos Así que Vamos a A ver Ya tengo casi Un stack Más o menos La verdad que la coer Va muy bien Ahora vamos a ver Porque tengo aquí Mirad Un montón de cobre Tío Un montón de Vale a ver Esto y esto Ajá Vale El problema Es El oro Pero bueno No pasa ni media Porque tenemos Esto aquí Lo que pasa que Tampoco tendrás tú Que vamos a Hacer aquí Mucho de oro La verdad Bueno Podemos hacer lo siguiente Yo quiero recordar Que con madera Podemos hacer algo A ver Esto así ¿No? Y luego con esto Hacías Esto Y con esto Hacías oro Bueno Dos estas de madera Dos de oro No está mal Vale Bueno vamos a ver Vamos a coger esto Vamos a hacer ya Un poquito de Para almacenar Todo esto Porque me sangran Los ojos Cada vez que voy a Mirar algo aquí En los cofres estos Así que Bueno Vamos a hacer El ME Crafting terminal Así Todo guay Vale Esto ha cambiado El crafteo bastante La verdad Vale Voy a coger Y voy a quemar De aquí 10 Vale De esto Voy a coger La mitad Y lo voy a Pulverizar Vale En el macerador Porque Ya os digo Que vamos a necesitar Vale Ahora Para hacer Para hacer La esta A ver Dejadme un segundo Vale A ver Vamos a ver Ya he Hecho eso He hecho más Silicón De estas Vale Pues nada Vamos a ver Vamos a hacer A ver Necesito madera Un pokejo Un pokejo Bueno Con estos palos Me sirve Vale Para hacer La herramienta Vale Que es Esta A ver si me acuerdo Así Ajá Vale Y ahora Tengo que hacer De esto Voy a hacerlo En 9 En serio Vale Así Vale Eso por aquí Porque esto es La base de todo O sea No hay más Vale Eso por un lado Y ahora Quiero hacer El crafting Si Es que es el crafting El que quiero Vale Ajá Que tengo que hacer De estos También Vale Que para hacer De estos Eh Si Hacerlos todos Vale Ok Vale Y básicamente Ya está Vale Vamos a ver En serio ¿Qué me falta? Ah Coño Nether Nether Quartz Claro Se me ha Olvida Ding Vale Voy a hacer Vale El mini controller Vale Vale No necesita Voy a hacer Uno Dos Vale Eso por un lado Y ahora A ver El M Este Este Hay que hacer El cable Que necesito Cristal Papapapá No tengo Cristal En serio Ajá Vamos a hacer Bueno mira Eso Nueve Mimmo Vale Esto Vale El access Terminal Ahora tengo que hacer Un storage Cell De esto Vale Y Una mesa De crafteo Vale Mesa de crafteo ¿Qué me falta? Más cristal En serio No me lo puedo creer Tío Que no tengo cristal ¿Qué coño aquí? Joder Vale Esto Ahora El mini controller Tres Cuatro ¿Qué me falta? Ah El diamante Coño Vale Diamante Uf Ese va a estar jodido Buah No tengo diamante En serio Va a estar complicado La cosa Bueno Vale No problema Me cago en No tengo resto Joder Macho Que ganas tengo De tener ya esto montado Desde luego Madre mía Vale Vale Esto Esto lo metemos aquí Pam 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 Vale El mi este Vale El mi controller Vale Ahora el disk El m Drive Voy a hacer un chest Vale Y ahora Tengo que hacer Estorajes Vale ¿Cuál voy a hacer? Hombre Creo que voy a hacer El de cuatro El de cuatro Tres Vale Este Y este Vale El cuatro K Bueno De momento De momento Así Sí De momento así Vale Esto requiere energía Así que lo voy a poner A ver El mi controller El drive Y el stack Vale Y por aquí voy a meterle Un cable de este De resto A ver ¿Dónde cojones estás? No tengo Cable tío En serio ¿Qué dices? No voy a tener cable Coño aquí Vale Esto ya está cargando De que te cagas Vale Ahora Voy a coger La sierra esta Y Uff No tengo Oh Sí que tengo uno Uff Especial Ahí Para tapar esto Más que nada Ajá Lo guapo Vale Y aquí vamos a meter Esto El estoraje Vale Y nada Voy a meter aquí Los ores Vale Lo que es Lo tema de Los materiales Estos Vale Lo voy a meter ahí Así que nada Enseguida volvemos Vale He metido En el sistema Este De De la pli Vale He metido lo más Pues lo más importante O sea En tema de crafteos Por ejemplo Si yo ahora quiero hacer Una de estas Vale O sea A ver Yo le doy aquí Pum Veo el crafteo este Mantengo el sí Y botón izquierdo Y en teoría Me pone el crafteo Exceptuando El componente que le falte Que no esté en el sistema Vale En este caso es oro Que no tenemos Pero bueno Es un puntazo Es un puntazo que te caga Vamos Por ejemplo este Pues no vamos a poder hacerlo Porque nos falta Por ejemplo El El polvito De De las estas Vale Pero bueno La verdad que es un puntazo Para el tema de los crafteos Vamos Voy a ir al quarry Vamos a ir al quarry A ver que tal Que tal lo lleva Y a ver si hay algo de oro Tío A ver si hay algo de oro Tengo que hacer un Un sistema De traer las cosas de allí He probado Con Traincraft Vale En el punto de prueba Y tal Y no No Mete Los loaders En los Trenes Que se supone Que son para Transportar ítems Lo cual es una putada Porque hubiera quedado Muy chulo Pero No funga Vale ¿Cómo va esto? Ostio 36.000 ¿Y de dist? Bueno 63.000 No está mal ¿Esto qué? Me cago en los putos chum De los cojones ¿Queréis cargar? Cojones Vale A ver Aquí tenemos No Pero tengo hierro Que también me lo voy a llevar No he metido los Ores estos raros ¿Vale? Esto Bueno esto sí No he metido los ores raros En el sistema ¿Vale? Para que no Esto Esto me lo llevo Esto Los cristales De esto Vamos Esto te lo llevas Pero sí o sí Vale De aquí pues Hierro Para poder hacer oro Por ejemplo Tampoco estaría mal Esto los cristalitos Aquí tenemos algo más Esto Pero oro Aún no ha llegado No ha llegado a la capa Con lo que no Hacemos nada ¿No? Efectivamente Vale Esto va un poco Está ya un poquito desperdigado Pero bueno Vale Pues nada Vamos a Quiero hacer Quiero hacer Otra Otra Estoraje De 4 cel Quiero hacer otra Porque si no Me va a ser esto Un poco Un poco Pero bueno Vale Ahí me dice Super cepelina Ahí arriba Tu bro Vale Vamos a ver Luego también Hay un crafteo Que me ha dejado Bastante loco Que es que Con la caña de azúcar Puedes hacer Coal Bueno Coal Es un sugar Coal o algo así ¿Vale? Que también da energía Y eso estaría bastante bien Estaría bastante bien La verdad Vale Esto lo vamos a quitar Vamos a poner aquí Y aquí vamos a meter esto Esto no Vale Y esto lo vamos a meter aquí En el sistema Tenemos 52 y 3 del esto Esto creo Creo recordar Que esto se puede Se puede Macerar Para conseguir el polvete Pero Tampoco me interesa El polvete este Solamente para el tema del cable Para el tema este ¿Vale? Porque verdaderamente El No Mierda Mierda Lo he liado No Vale Venga Sobrevive Vale Solamente sirve para Estos crafteos What? ¿Esto para qué coño es? Flix Per Uh Para el wireless Hijo de perra Tío Como 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 complican Como complican El mod Cabrones Si no Tiene sentido Porque ahora Tiene más rango El wifi Lo cual está muy bien Para el cable El tema del cable Es a donde lo vamos a necesitar El polvete Para lo demás Es el El cristal Ajá Vale Por del rollo Entonces Bueno Tengo 41 Polvete De esto Tampoco Y luego El dust Del netherquart También puedes hacer El silicón O sea que tampoco Tampoco está mal la cosa Vamos a coger Iron de aquí Y vamos a mirar A ver Que hacemos No Mierda De De oro A ver Para hacer otra Cada de estas Necesitamos Cuatro Cuatro de oro Vale Vale Y ahora Yo me vengo aquí Y le digo Pam Pam Sí Y no me coge el oro Porque no Ah porque no Lo tengo puesto aquí Vale Ahí Yo voy cogiendo Tres Cuatro Han subido El gasto de aquí Sí Esto es una Putada No puedo Esto aquí no funciona A ver Y si le meto Sand Es que esto en teoría Funciona con sand Pero no sé Si solamente son los ores Sí Son los ores Pincho Hacer esto primero Y esto lo voy a meter aquí Porque tengo aquí Osirian What Voy a meter esto Que vaya haciéndose también Vale Tres Y cuatro Ah Ahí estamos Vale Voy a meter esto En el sistema Vale Habíamos dicho Que quiero hacer esto 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 Pum Uno Dos Y tres Pum Lo meto en el sistema Esto es un puntazo Que te cagas Pum Lo meto en el sistema Pum Ya tengo otra Jol Esto es todo guapo tío Esto es Es la magia O sea Directamente Esto es la puta magia Tienes todos los ítems aquí Y vamos Haces lo que quieras Vale Pues ya tengo otra Estoraje Está muy bien La verdad 53 tipos De 63 Vale Bien Vale Pues ahora Lo que voy a hacer Es meter todo esto Voy a ver si me cabe todo Vale No supongo que si Esto no Esto no lo voy a meter Haré un cofre aparte Para tonterías Mod si Lo de los mods Lo voy a meter todo Para luego los crafteos Y demás Vale Vale Pues nada Voy a meter cositas Y volvemos Bueno chicos A ver He estado metiendo cosas Y demás Y hay que hacer otra Hay que hacer otra Porque Necesitamos Más capacidad De tipos Porque quiero meter todo Quiero meter todo Entonces Pues eso Quiero meter todo Y ni más Como soy cabezota Pues es lo que hay Así que Vamos a Hacer así Y con esto En teoría Podemos hacer Otra Vale Así que Vale Vale Pincho en el loco Quiero hacer esto Esto Tres No voy a hacer todas No me voy a tomar por culo Vale Y esto Aperlantar un poquito Vale Vamos a hacer eso Y así ya tenemos El sistema niquelado Y ahora pues nada A pensar a ver Cómo cojones Me traigo yo las cosas de allí Podría hacerlo con un Tesarac Correcto Pero Como ya sabéis Me gusta el El Raycraft Entonces No sé No sé qué voy a hacer La verdad ¿Qué hago? ¿Qué cojones hago? Vale A ver A ver De esto necesito Tengo uno aquí Uno Dos Tres Vale Y No Esto Esto What? ¿Qué cojones? No me jodas Tío ¿En serio? Entonces ¿Qué cojones falta aquí? Cosa más rara Vale Otra por aquí Ahora sí Ahora sí que sí Ahora sí que sí Y bueno Esto es muy fun Porque haces así Y haces Te vienes aquí Y haces Y metes todo Migrado Todo guapo ahí Hay cosas que No debería de meter Pero bueno Vale Eso por ahí Esto por aquí Los Las armas Y eso Eso sí que lo voy a Quitar del sistema Porque eso No No merece la pena Tenerlo Vale Vale Como veis Ya no puedo meter Todo Lo que quiero meter Porque Está lleno El tipo Me cago Vale Ahora entonces Para arreglarlo Le damos aquí La flechita esta Lo ponemos en modo De número Number of Items Y quitamos cosas Por ejemplo La Hanzo Pues no La Palace Taffer Pues no La off Pues tampoco Pero por ejemplo Cable Por ejemplo El cocoa Por ejemplo Esto Esto El rednet Vale A ver Aquí podemos quitar El este Esto La Orange Esto Trincas video Esto Bueno No Eso no Meter cosas aquí No se va Va metiendo cosas Esto Esto No Esto casi que tampoco Porque eso no Se craftea ahí Y esto Tampoco Voy a sacar Esto A ver No mira Tengo aquí el cofre Este Pues aquí Aquí lo voy a dejar Todo esto Que son cosas Que no Tampoco Vale Cositas Que no Tienen Que no tienen por qué Estar en el sistema La verdad Vale Que más No se La lámpara Es así Porque es un crafteo Normal Esto no Las pipes Si que me gusta Tenerlas Me gustaría Tenerlas ahí Porque Cuando tengamos El wifi Y demás Para poder acceder A ellas Rápidamente Las vías Las vías Las dejaremos ahí Vale ¿Cómo vamos de libre? A ver 56 62 Vale Bien 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 Ok Mi clau Vale Espera Las leves Si que voy a meterlas Porque hay crafteados Con ellas Vale Pues ya tenemos Nuestro sistema De Abling Enelgestic Aquí Pequeñito No está muy grande Ni nada ¿Cuánto está gastando? 12 Bueno No está mal Tenemos esto Voy a meterlo También Esto es lo más seguro Que lo mueva de sitio Y lo pongo Lo más seguro Que en el piso de arriba Porque La verdad Que es un poco LOL Y nada Vamos a mirar A ver cuánto Ya vamos grabando Y volvemos Vale Chicos Ya hemos tenido Minutillos Lo vamos a dejar aquí Nada Espero que os haya gustado Ya sabéis Me gusta favoritos Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego